Iniciamos hoy las obras de remodelación del piso sexto con tres objetivos principales. Primero, adecuar el piso sexto, incrementar la academia en la institución como hospital universitario que somos. La segunda es tener el laboratorio de diagnóstico de pruebas COVID-19 y una tercera, tener acá una residencia en medicina interna, la misma alianza estratégica de la Universidad de Magdalena con los hospitales. El proyecto en su conjunto más o menos son unos 12 mil millones de pesos con toda la dotación de equipos. Esta primera parte es la infraestructura y la dotación de la parte académica. Sin embargo, este primer aporte yo creo que es un primer pasito. No es pequeño porque son 3 mil millones en tiempos de pandemia. Ustedes saben el recorte tan fuerte que tuvimos a hacer como universidad de cerca de 7 mil millones de pesos para poder garantizar la matrícula cero para el 65% de los estudiantes y el 50% para el otro 35. Los renders son ilustrativos de lo que va a ser el proyecto en esta primera fase. El espacio de control y acceso, recepción, el espacio de los auditorios, auditorio que sirven como salones de clase, biblioteca virtual, precisamente todo el tema de consulta y bases de datos científicas que tiene la universidad, no solamente para nuestros docentes, sino también para el personal del mismo hospital y los espacios del bienestar para los internos. Toda la infraestructura académica también servirá para que la gente de la maestría en epidemiología, que ya está para terminar, pueda empezar a desarrollar proyectos de investigación. Es un piso de soporte académico, científico y de bienestar para fortalecer los servicios del hospital y fortalecer la formación práctica de nuestros estudiantes. Así que yo creo que cuando hay propósitos superiores, la salud, la educación, la inclusión, la innovación, eso tiene que vincularnos a todos. Pero yo creo que aquí la forma de salir adelante es sembrar esperanza y plantear que hay que ir más allá de esas diferencias y no quedarnos atrapados en eso porque si no, no avanzamos, no solo como país, sino como región. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.